Buenas tardes, periodista y la comunidad que me escuchan. En nombre del Corregimiento de Santa Fe de Murichal, barrio El Portal, nos damos una sorpresa muy triste, que es un terreno que lo tenemos ya hace más de 40, 50 años, con el destino de un parque. Y, primeramente, se le había dado el destino de nuestra agua, de nuestro precioso líquido, que era para esa manzana donde, como en el... Bueno, cuando Blas Hernández fue alcalde, el doctor Braulio Castellblanco fue secretario de gobierno, ellos son testigos de que había una gente como tres o cuatro casas, y la comunidad en ese tiempo no dejamos esas casas porque nos purificaban para nuestra agua. Desde ese tiempo, sí ha venido haciendo respetar de que nadie se funde, de que nadie forme proyectos para más, si no es para nuestra agua. Empezamos a sembrar matas, unos y otros, y en el mandato de la doctora Fernanda, ella dividió lo del agua, pero seguimos cuidando nuestra agua, por eso sembramos matas, las hemos cuidado, las hemos ruseado, de toda la comunidad. Y hoy nos damos esa gran sorpresa que el señor alcalde nos le da un destino diferente a lo que nosotros queremos, la comunidad, y en especial el barrio, de que va a ser, para hacer un poco de casas, para traer 42 indigentes que tienen en Yopal. Eso nos lo dijeron, ya nos lo habían dicho como dos veces, y especialmente nos lo dijeron el día 29 de marzo, entre 6 y 8 de la mañana, que eran para 42 indigentes que no tenían de vivir. ¿Quién les dijo eso? Eso nos lo dio en cabeza de la secretaria de Acción Social, Silvia Vega, y algunos otros funcionarios. Y uno de los funcionarios que venían, no sé cómo se llama, ni sé quién es, tuvo la caraza de decir que no hicieran caso porque eran dos o tres vecinos los que molestaban. Eso es una mentira porque yo tengo un video que mandé a hacer donde habían más de 100 personas, por lo tanto ellos traían un acta para que la comunidad le aprobáramos la solicitud de acción, y nadie, yo de pronto había hecho otra acta que los que no estuviéramos de acuerdo con ese proyecto del señor alcalde y el señor gobernador, que entonces que me firmaran esa acta. Claro que hago un aclaramiento, no estoy en contra de ese proyecto, gracias gobernador, gracias alcalde por ese gobernador, pero estoy en contra del proyecto, pero estoy en contra de que nos lo haga en una parte donde ya le tenemos un destino grande. Sí, no lo niego, está un poco abandonado, pero hoy usted periodista lo ve, como ya lo dejamos hoy una comisión, una integración de la gente, donde aportó todo el barrio y parte de los otros barrios donde nos acompañó la señora Chelsea, presidenta del barrio El Centro y actual Edil, gracias presidenta y a la vez Edil. ¿Por qué? Porque ella ve la necesidad, conoce las necesidades. Entonces, señor gobernador, señor alcalde, con todo respeto que ustedes se merecen, ustedes son los dueños de la chequera, ustedes son los dueños del poder, pero respétenos la decisión de una comunidad, no nos quite el derecho a la democracia, porque en este momento nosotros estamos quedando como personas que pareciéramos unos bebés o aparecemos ya lo que está haciendo el señor presidente de Venezuela, Maduro. Lo que él dijo y nada más, y la comunidad sobra. No, aquí ya vemos gente honesta, gente trabajadora. Ustedes son fundadores. Nosotros fuimos uno de los fundadores de aquí, Murichal, lo estamos reclamando. Y el deber de usted, alcalde, de usted, gobernador, era de haber reunido la comunidad, no hablar con dos o tres personas que acabaron de llegar. No, aquí hay deber de haber hablado con la gente que verdaderamente hemos luchado. El agua es sagrado. Mire, periodista, ahí estamos viendo el tanque donde tomamos el agua. Es un parque que lo tenemos lleno de matas con nuestro propio trabajo, donde hoy en día llega la fauna de toda clase de pajaritos. Nosotros les ponemos agüita, les ponemos por ahí maduritos y ellos llegan. Hay algunas matas que echan pepas. Da gusto. Tenemos videos de eso. Y me doy la sorpresa de que hoy mire por ahí por otra emisora donde dicen que es para los adultos mayores de Murichal es una gran mentira porque tengo un video donde lo voy a dar a conocer en pocos días. Lo que nos dijeron ellos, los que vinieron en cabeza de la secretaria de Acción Social, Silvia Vega, de que nos dijeron que era para los 42 personas que habían recogido, que los tenían pagando arriendo, que son personas, pues ya, personas, hablemoslo así, de indigentes. Nosotros no podemos que ese señor alcalde, ese señor nos castigue así. No nos dé nada, pero no nos hagas el mal tan grande. Vamos al pie del colegio. Y yo creo que todo el Morichal y todo el pari lo sabemos qué calidad de gente es un indigente. Ellos son dinos de vivir también bajo un techo, pero no nos lo hagan aquí. Casanare, uno de los departamentos riquísimos en Pretorio. ¿A dónde van esos dineros? ¿Por qué con esos dineros no compran un paso de tierra? Ojalá a la juerita, ojalá a una hectárea y les hacen una vaina buena donde trabajen, donde estén bien seguros. Pero no nos projiquen aquí en la mitad del pueblo donde entran más de 500, 600 niños al colegio y qué buen trato va a hacer de esa gente una gente que no les interesa lo que sea. Entonces, eso lo estamos evitando, señor alcalde, señor gobernador. Se lo agradecemos de corazón que respete la opinión de nosotros. Estamos cansados de recibir lo peor como es el río Charte. Esa vez nos decían y nosotros de pronto fue un error grande del mismo pueblo que eso era un agua que la llevamos a tomar. Me han dicho que quedaba más clarita que ni la di una libra y a un kilómetro y uno no se puede arrimar hoy en día porque la fichera es muy grave. Eso nos duele y mañana pasó mañana no lo van a decir y ni tantico les dio pena el día 29 en cabeza de la secretaria de acción social Silvia Vega antes nos dicen que ya antes tenían ocho señoras de Yopal para que vinieran a hacer eso ni siquiera como si Murichal no hubiera gente y aquí aquí Murichal no tenemos trabajo en el pequeño hogar en el pequeño hogar que gracias a ese alcalde Wilman Salemino lo hizo y mientras él fue y mientras yo estuve ahí muy al frente el trabajo era para la gente de Murichal y hoy en día me doy la sorpresa que hay tres o cuatro trabajando de Yopal y la gente de aquí apenas miran a los de allá y aquí aguantando hambre entonces eso se lo quiero decir señor alcalde señor gobernador con todo el respeto que ustedes merecen pero nosotros también merecemos el respeto respetenos una comunidad respetenos un barrio es un barrio constituido bajo una bajo una resolución y el artículo 12 743 dice que cada junta de acción comunal velará por sus territorios entonces eso sería periodista gracias si tiene alguna pregunta que hacerme con todo el gusto de la contesto periodista ¿cuál es el destino de uso de suelo de este predio? es directamente y únicamente para un parque que hoy vemos los niños jugando en la calle el peligro tan grave y entonces eso es lo que estamos haciendo hoy estamos 2 de abril ¿sí? se hizo una jornada de trabajo se hizo un almuerzo comunal llegaban las personas a traer una panela hasta de una limón adelante gracias comunidad gracias amigos gracias vecinos porque les veo el entusiasmo el día 29 de marzo ya traen su acta hecha para que les firmáramos nadie firmó porque estábamos firmando mejor dicho la muerte ahí estábamos firmando que la comunidad del día de hoy se unió precisamente para rescatar para ponerle trabajo hubo badañas hubo motosierras tombando todos los palos secos nos faltó una volqueta pero eso lo hacemos en estos días vamos a recuperar y le vamos se hizo una cancha ya ahorita aquí usted periodista vio unos niños jugando eso es lo que queremos eso es lo que el pueblo quiere que seamos unidos y estoy seguro que seguimos unidos hay un dicho que que pueblo unido nunca será vencido y estamos ayudando a la paz porque lo que vemos hoy es violencia en todas las partes no de mi parte soy un viejo de 70 y pico de años y lucho y he luchado con Dios con la Virgen y con el pueblo y gracias pueblos que me acompañan que me dan el respaldo gracias periodista ¿Han tratado ustedes de hablar con el gobernador y con la alcaldía frente a ese proyecto? No nos dan la cara el señor alcalde lo ha dicho por ahí antes de fiestas que venía que él hacía esas cajas aquí sin decirle a nadie gustara a quien le gustara porque el que mandaba mandaba más que mandaba mal que el pueblo lo ha escuchado entonces a dónde a quién entonces lo único que tenemos nosotros lo que hicimos el día 29 que el pueblo que el barrio se volcó allá que misma Silvia Vega lo dirá la cantidad que hubo y que parecía mejor dicho hasta hasta voces hubieron porque cuando dijeron que eran dos o tres vecinos y estaban dejando como más de 100 personas por fuera que como si ellas no fueran personas entonces que allá hay un video si esto se llega a mayores causas lo tendrá que ver las fuerzas mayores una fiscalía que se yo pero nosotros lo único que estamos estamos en todas las condiciones de que aquí nos dejamos y seguimos cuidando nuestro terreno hasta donde Dios nos lo permita hasta donde Dios nos dé esa licencia que nos dé la licencia que nos dé la licencia que nos dé la licencia